Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus ojos la presencia Soy el sacerdote que no se contaminará Soy el Samuel que se guardará Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente alderá Y continuamente alderá Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente alderá Y continuamente alderá Soy el sacerdote Que responsable cargará sobre sus ojos la presencia Soy el sacerdote que no se contaminará Soy el Samuel que se guardará Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente alderá Y continuamente alderá Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente alderá Y continuamente alderá Y continuamente alderá